Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete en el Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y hoy ayudaremos al Gatotón a salvar a la chica. ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado chica que te has caído! ¡Tienes que escoger bien la situación del mapa chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es un malvado oso perú! ¡Se ha convertido en bueno! ¡Qué bien has hecho chica! ¡Ahora estamos en el circo chica! ¡¿Qué puede salir ahí un león?! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado que te puede comer chica! ¡Un teguiza d'aro de fuego! ¡Así es! ¡Genial chica! ¡Qué bien lo has hecho! ¡No! ¡Un oso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡No! ¡Es un malvado payaso! ¡Yo que tú le daba los libros chica! ¡Los libros! ¡Muy bien! ¡Se le ha caído! ¡Toma! ¡Se ha pegado un buen piñazo! ¡Es una caja malvada! ¡Contiene un monstruo dentro! ¡Cuidado chica! ¡Dale el monedero! ¡Genial! ¡Me ha tirado la varita mágica! ¡No! ¡Me ha caído un árbol encima! ¡He tomado la decisión incorrecta! ¡Neníamos que haber tomado otra decisión! ¡Cuidado con el fuego! ¡No! ¡Es una medusa! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Qué buena ha sido eso chica! ¡Al ponerle el casco las medusas no han podido comerte! ¡No! ¡Te has ahogado chica! ¡Hay que tener más cuidado! ¡Si convertimos el agua en hielo podemos pasar! ¡Claro chica! ¡Eso ha sido genial! ¡Ten mucho cuidado que hace mucho frío! ¡Pero si tenemos un abrigo! ¡Pues podemos pasar! ¡Por supuesto! ¡No! ¡No! ¡Es un pulpo! ¡Es un pulpo gigante! ¡Bien chica! ¡Escapa chica! ¡Escapa! ¡No mires a más! ¡Escapa! ¡Como puedas! ¡Tenemos que abrir esa puerta! ¡Vamos a utilizar un imán! ¡Es un murciélago! ¡Yo tengo mucho miedo a un murciélago! ¡Pero con la antucha no! ¡Eso no sirve! ¡Chica! ¡Te has equivocado! ¡Necesitan la luz! ¡La luz! ¡Para los vampiros es la luz chica! ¡Es un dragón gigante y escupe fuego! ¡Lo que tenemos que hacer es tapar la boca! ¡Le pondremos una mascarilla! ¡Y de esa manera ya no podrás escupir fuego! ¡Genial chica! ¡No! ¡Es el lobo feroz! ¡Es el lobo feroz! ¡Escapa lobo! ¡Escapa! ¡No puedo pasar chica! ¡¿Cómo paso de aquí ahora?! ¡Con la tabla no sirve! ¡Tenía que haber sido la cuerda! ¡Claro! ¡Así has pasado genial chica! ¡¿Qué pasa ahora eres?! ¡Me has visto entre ti! ¡Es un cocodrilo! ¡No! ¡No le tires eso! ¡Que se pone muy violento! ¡Tienes que tirarle la caña! ¡Claro! ¡De esta manera podemos comer un pel! ¡Ahora tenemos que luchar contra estos malvados en los acertijos! ¡Que será esto una banana! ¡Yo creo que es una banana! ¡No! ¡Pero si te lo dije chica! ¡Que es una banana! ¡Tienes que coger la banana! ¡Chica la banana! ¡Claro! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow! ¡Escápate! ¡Yo creo que no! ¡No! ¡Es una burguisa! ¿Puede ser? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy a caer! ¡Es un tambor! ¡Penial chica! ¡No! ¡Es el unicornio malvado! ¡Fijaos! ¡Tiene cara de malvado! ¡Tenemos que seleccionar el lazo! ¡Yo creo que es el lazo! ¡No tiene pinta de ser la mariposa! ¡Es el lazo! ¡Es el lazo! ¡Chica bien! ¡Has tirado el malvado! ¡Vamos con el siguiente acertijo, chicos! ¿Qué puede hacer eso? ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos, chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oe! ¡Puede ser un limón! ¡Yo creo que es un limón! ¡Sí, es un limón! ¡Vamos con el siguiente, chicos! ¡Estamos entre unos globos! ¡O unos caramelos! ¡No! ¡No eran los globos! ¡Eran los chucachús! ¿Qué puede ser eso, chica? ¡Yo creo que es una naranja! ¡Sí, es una naranja! ¿Qué puede ser eso, chica? ¡Un tomate o una fresa! ¡Pero qué buena eres! ¡Es el tomate! ¡Genial! ¡Es una naranja! ¡Me ha visto un tenés! ¡No caben del unicornio! ¡No caben del unicornio! ¡Tiene que ser el lazo! ¡El lazo! ¡Tenemos que seleccionar a dónde vamos! ¡A la A o a la B! ¡A ver si en la A llego a mi destino! ¡Genial! ¡Es un canguro! ¡Es un canguro! ¡Fijaos con guantes de boxeo! ¡Pero yo estoy más fuerte que ese canguro! ¡Fijaos! ¡Toma! ¡Qué golpazo le he metido al pequeño canguro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Vamos, chica! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Tienes que seleccionar la contraria, chica! ¡Ya estamos a punto de conseguirlo! ¡Era la opción A! ¡Llegamos en el mapa, chica! ¡Sí, con el mapa! ¡Sí! ¡Concedido! ¡Hemos salvado a la chica! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!